Daniela Nicolás, copia por. Muchas veces las personas nos dicen que tenemos que aprovechar las oportunidades porque la vida es una sola. Y esta frase nunca me hizo sentido hasta que hace cinco años atrás me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que me hizo replantearme todo. Incluso que la vida sí se puede acabar mañana. Y pensé, me voy a quedar en mi casa esperando que la vida pase. Y en ese minuto me di cuenta que no, que hay que aprovechar las oportunidades y desafíos ahora. Ahora es cuando se disfruta. Ahora es cuando uno trabaja por lo que quiere. Ahora es cuando se cumplen los sueños. Y sí, es por eso que estoy participando en mis universos. Esta experiencia me dio un aprendizaje enorme donde mi propósito es demostrar que independiente de cualquier adversidad o problema que se presente, mientras uno la transforme en una fortaleza, vamos a lograr cumplir todas nuestras metas. Muchas gracias. Copia Poo. Copia Poo. Copia Poo. Copia Poo. La tercera clasificada de este top 4 es Miss Copiapó. Fuerte el aplauso para Daniela Nicolás. La tercera clasificada de este top 4 es Miss Copiapó. La tercera clasificada de este top 4 es Miss Copiapó. porque quiero poder transmitir esto en una plataforma tan grande y además poder inspirar a todas esas personas que cuando me vean sepan que cuando alguien les diga que no pueden hacer algo, no lo crean. Porque cuando uno quiere, siempre es posible. Muchas gracias. Damas y caballeros, ha llegado el momento más esperado en la noche. Cuatro mujeres, pero solo una de ellas, representará a Chile en el próximo Miss Universo Internacional. Candidatas, prepárense, respiren, porque dentro de pocos minutos conoceremos quién es la actual ganadora de la corona. Señoras y señores, la actual Miss Universo Chile 2020 es... Miss Copiapó. Fuerte el aplauso para Daniela Nicolás, representante de Copiapó. ¡Gracias! 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 Nuestras felicitaciones a Daniela Nicolás, Miss Copiapó, la actual Miss Universo Chile 2020. Desde ya agradecemos su presencia y nos encontraremos en otra oportunidad, en otro certamen del Miss Universo Chile.